Y bueno, el agradecimiento también aquí al Ministerio de Agricultura, como es el MAC, y principalmente al ingeniero Francisco Minucci, que él ha sido la persona que ha impulsado esta feria que hoy se la viene realizando, como es la Feria Productiva Agropecuaria de nuestra parroquia La Cuca, donde estamos dando a conocer de las bondades que tenemos en nuestra parroquia, lo que es la producción, y justamente tenemos una buena producción, lo que es aquí el arroz, tenemos lo que es plátano, tenemos algunos productos más que ustedes lo están aquí en esta mañana y tarde, lo están viendo, y justamente aquí el público lo está también comprando. Y bueno, esa es la manera también de nosotros reactivar la economía de los agricultores que están en nuestra parroquia y dar a conocer también a toda la gente de la provincia, del cantón, provincia y el país, que en nuestra parroquia justamente hay bastante producción donde nos pueden visitar y bueno, pueden ir también a comprar. De mi parte, como les dije, nuevamente agradecerles a todas las personas que han hecho posible, agradecerles también al GAT municipal de aquí de Machala, que les ha permitido también estar en esta mañana aquí en este espacio y poder promocionar nuestros productos y también agradecer lo que es al ingeniero Francisco Minuche, que él, como les manifesté, le ha impulsado para que esta feria se haga realidad y bueno, y se la pueda hacer aquí, como es en el cantón Machala, aquí en este parque que estamos aquí. De mi parte, estoy muy agradecido y agradecido a todos los productores, como aquí tenemos justamente de Copas, que es una cooperativa bastante grande que está en nuestra parroquia, justamente ellos también hacen la producción de lo que es Camarón, lo que estamos en Puerto Pitaya, las piladoras como es Coagro, Don Vásquez y la Fertipalma, que está en Cabo Alampa, igual a los productores de nuestra parroquia, que se encuentran en los diferentes sitios, como es Cabo Alampa, Colembas, Guayacanes, La Cuca, Puerto Pitaya, 27, Checo, Pacífico. De mi parte, compañeros, les agradezco y quedo muy agradecido de todos ustedes, de todos los que han organizado en pos de nuestros agricultores de nuestra parroquia. Muchas gracias.